María José Carrascosa fue detenida en 2006 en Estados Unidos y acusada de secuestro por haber traído a su hija a España sin el permiso del padre. Ella tenía la custodia de la niña según los tribunales españoles, pero un juez estadounidense se la concedió al padre. En ese instante comenzó un calvario judicial que aún hoy no ha terminado. Carrascosa fue encarcelada, juzgada y condenada a 14 años de prisión. Han pasado nueve en un penal de Nueva Jersey. Los tribunales estadounidenses rechazaron una y otra vez sus recursos con los que trató de recuperar la libertad. Hoy ha cambiado su suerte. Un juez le ha concedido esa libertad condicional por la que ha peleado durante tanto tiempo. Carrascosa ha salido de prisión y ya ha podido hablar con su hija a la que no ve desde que fuera encarcelada. Entonces la niña tenía seis años. Hoy ya ha cumplido los 15. Aún no puede volver a España. María José Carrascosa tendrá que esperar a que los tribunales resuelvan algunos recursos pendientes antes de decidir sobre su puesta en libertad definitiva. Confía en que eso ocurra pronto para reencontrarse cuanto antes con su familia. Nuestro corresponsal en Nueva York, José Ángel Abad, ha charlado con ella a la salida de la cárcel. Carrascosa se muestra optimista y ahora intenta recuperar el tiempo perdido. El signo de la victoria hacia ella, libre María José Carrascosa, buen estado, dibujando un corazón enorme. A mi hija, y a España, y a toda Latinoamérica. Pero primero, lo más importante, la gran conversación pendiente con su hija Victoria en España. Porque lleva casi nueve años sin ver a su pequeña. Ahora al fin una sonrisa y hasta bromas para llamar al padre Antonio Álvarez, quien más la ha ayudado en Estados Unidos a mantener la mirada serena, pero firme, hasta contarnos en este día soñado. Pues eso, sigo soñando, pero ya un poco más despierta. Y pues eso, muy feliz de poder verme que estoy pisando asfalto. Y nada, y sobre todo porque ya había pensado, ya estaba yo empezando a tirar la toalla en un momento. Supongo que sí que estuve a punto de tirar la toalla, pero bueno, siempre estaba ahí el padre, mi hija, mis padres, la cantidad de gente y el jefe de arriba, así dice el padre, el de arriba, nuestro señor. Hoy ha dormido libre y se la ve feliz, pero le falta la exoneración total que puede ser en un mes y entonces volver a España.